Música Hola que tal me da mucho gusto estar contigo ahora ya vamos a confeccionar este pantalón es el pantalón escolar para niño primero tenemos que cortar todos los hilos flojos que pasamos y antes de empezar, antes de comenzar a coser voy a pasar yo zig zag todo alrededor de todas las piezas para evitar que la tela esta se esté deshilando esta tela escolar por lo general se deshila así mucho muy fácil entonces primero voy a pasar zig zag todo alrededor estoy utilizando la puntada de zig zag que en esta máquina es la número 3 le estoy dando un ancho en el 3.5 y un largo en el número 2 con esta medida me va a quedar muy bien el zig zag que le voy a hacer todo alrededor a todas las piezas de este pantalón ahora ya nos quedó todo alrededor con el zig zag esto nos va a ayudar para que la tela ya nos esté deshilando primero vamos a formar ahora los pliegues esta es la parte del frente este donde nos quedan los hilitos recortados te recuerdo que es el derecho entonces lo voy a hacer por el lado del derecho cuando lo cortamos aquí dejamos una abertura de 6 centímetros que abrimos el trazo para dejar este espacio entonces mira voy a poner yo aquí una marca donde está un centímetro pongo una alfilera así lo puedes colocar lo voy a poner otro al centímetro y medio otra vez mido un centímetro y medio un centímetro y medio y pongo la marca en el número 6 que fue lo que le abrimos a este pantalón ya tengo aquí yo 5 marcas para hacer el pliegue mira voy a doblar este primer alfiler que tengo aquí y lo voy a juntar con el número 3 de esta forma ya entonces puedo retirar el de abajo el de encima si quieres también y nada más aquí lo voy a poner ahora a que me sujete este primer pastelón me va a faltar acá otra medida después de aquí de los 6 voy a poner otro centímetro y medio aquí pongo otra marca y voy a juntar ahora este primero también lo voy a doblar el segundo es la medida que me queda en la parte de abajo y lo tengo que juntar con el tercero puedo retirar ya los alfileres solamente voy a sujetar aquí estos pliegues ya me queda esta parte así para plancharlos y hacer estos pliegues para checar que ya esté doblado correctamente voy a colocar de nuevo lo que corte el trazo acuérdate que lo corte aquí por esta parte de los hilos flojos y en esta parte de aquí de los hilos flojos y aquí me tiene que quedar ahora ya junto este espacio que yo había abierto mira aquí me queda perfecto que te quede así aquí está el ras de los hilos flojos aquí también y que te quede aquí junto para que te dé la misma medida que ya tenemos de la cintura esto mismo voy a hacer con el otro lado del pantalón los dos los tengo que doblar hacia el costado esta letilla es para el cierre y este es el costado donde va a llevar la bolsa vamos a hacer ahora los pliegues del otro lado ya tengo yo aquí las marcas en donde me quedaron los hilos flojos que es aquí y aquí aquí tengo ya los hilos yo cortaditos ya me quedan aquí las cinco marcas y de una vez puse el número seis que era un centímetro y medio más hacia el costado donde me quedan los hilos flojos cortados este es este es el derecho de la tela y los vamos a doblar exactamente igual del primero lo voy a doblar hasta el número tres el dos es el que se queda abajo y el tres lo voy a encimar hasta acá ya puedo retirar el alfiler que tengo en la parte de abajo el de encima y solamente lo voy a sujetar con uno y ahora el que sigue lo voy a brincar hasta este y igual del medio se queda abajo y el primero se junta con el último ya los podemos retirar nos queda así puedes volver a checar con el trazo a que te quede la medida exacta que teníamos también cuando el trazo todavía no lo abrimos aquí en esta parte de aquí arriba de la cintura ya se junta muy bien esto quiere decir que ya me quedó bien hechos estos dos pibes ahora para que no se vayan a deshacer voy a pasar un pespunte en la máquina en los dos lados para continuar con la confección de este pantalón voy a pasar un pespunte largo y que me quede ligeramente arriba de donde yo tengo aquí los hilos flojos no voy a retirar los alfileres para que estos me sujeten estos dos pastelones ya que esté cosido ya los puedo retirar coso más hacia un lado y hacia otro de los pastelones para que ya me queden aquí sujetos ya que me quedan aquí sujetos estos alfileres ya los puedo retirar el otro lado lo vamos a coser exactamente igual y ahora vamos a confeccionar este bolsillo de costado vamos a juntar hilos flojos cortados con hilos flojos cortados en el derecho lo vamos a juntar en esta parte vamos a prender aquí con alfileres lo prendemos y también lo vamos a hilvanar lo vamos a hilvanar aquí por donde tenemos los hilos flojos para llevarlo a coser a la máquina cuando lo hilvano yo no le hago nudo para que sea más fácil retirar el hilván de acuerdo que solamente regreso aquí un punto y ya me queda aquí sujeto este hilo del hilván entonces ya voy a retirar todos los hilos flojos que tengo antes de llevarlo a coser a la máquina voy a coser justo por donde me quedó ahora el hilván que acabo de pasar siempre antes de llevar a la máquina tenemos que retirar todos los hilos flojos y nada más vamos a dejar el puro hilván ya que está cosido vamos a retirar este hilván y voy a rebajar esta costura aquí a la mitad le voy a pasar de nuevo zig zag y después voy a cargar las costuras hacia el lado de la bolsa doblando las todas hacia atrás hacia acá para que sea más fácil doblarla voy a pasar una costura en esta parte pero primero voy a pasar el zig zag para evitar que esta tela se siga deshilando siempre que los hilos en tu máquina queden hacia la parte de atrás y ahora mira voy a abrir la bolsa me queda aquí la bolsa acá la prenda y las costuras tienen que quedar cargadas hacia la bolsa así voy a pasar esta es una sobre costura esta ya va a ser con costura recta me queda así mira todas las costuras cargadas hacia el bolsillo así cuando lo vaya a doblar este pespunte que le hice lo va a dejar doblarse muy bien y me va a ir quedando así ahora tengo que hacer lo mismo con el otro bolsillo y vamos a planchar esta costura a que nos quede ya así muy plana con esa sobre costura que le pasamos nos queda ya cargadita la costura hacia abajo y se ve muy bonito el terminado de esta bolsa miren y así tengo que planchar las dos bolsas vamos a poner ahora la otra parte del bolsillo este que fue el derecho también le voy a dejar el lado derecho del bolsillo y lo vamos a acomodar aquí mira este toma la misma forma que el que ya tenemos abajo si yo lo prendo aquí lo voy a voltear para que veas ya me va a completar en el costado esta parte del bolsillo y aquí es donde vamos a tener abierto este bolsillo bueno esta tela por ejemplo se deshilacha mucho entonces yo la quiero coser con una costura francesa para que me quede más reforzado si tú quieres lo puedes juntar así este con con este bolsillo y lo puedes coser todo alrededor puedes incluso puedes pasar un orleado para que ya te quede reforzado pero esta ocasión como esta tela se está deshilando mucho entonces le voy a hacer una costura francesa y voy a hacer esto tengo que coserlo primero por el derecho entonces este lo voy a voltear y este también se lo voy a coser aquí voy a pasar un hilvan aquí todo este alrededor para llevarlo a coser en la máquina y así lo voy a llevar a la máquina y voy a coser por todo este alrededor que pase yo este hilvan rojo ya ya cosido voy a retirar ya este hilvan rojo y ahora volteo la bolsa y la voy a coser por el lado de del revés para que me quede así ya más reforzada ya que la volteamos con la costura hacia adentro ahora voy a pasar aquí otro hilvan nada más me tengo que cerciorar de que esta costura quede bien abierta porque voy a volver a pasar la máquina en esta parte y así me queda la costura mucho muy reforzada mira puedo levantar la costura con esta aguja así me queda ya bien doblada y voy a pasar un hilvan todo alrededor cosemos todo alrededor con medio centímetro de costura ya cosido todo alrededor retiro también aquí todo el hilvan y la vamos a voltear esta costura es la que nos va a quedar por dentro de la bolsa volteamos ya la bolsa ya retirado el hilvan así es como se nota ahora la costura de esta bolsa que en realidad queda mucho muy bonita y no se va a estar deshilando esta tela mira y queda muy reforzada ya por el derecho de la prenda así nos queda ya esta es la cavidad de la bolsa esta es la parte que va a completar el pantalón y nos tiene que ir quedando así y ahora mira ya que nos queda aquí la bolsa voy a pasar un hilvan para sujetar todo el bolsillo en la cintura del pantalón y que nos quede esto así en plano para dar esta forma aquí de la abertura de la bolsa lo podemos prender primero con unos alfileres hasta acá me llega el bolsillo este también aquí con el pliegue y voy a pasar un hilvan solamente para sujetar toda la costura en una sola pieza lo vamos a coser la pretina por donde tengo los hilos flojos pero ahorita nada más quiero sujetar todas las telas para que no se vaya a mover este bolsillo que se abre y nos queda muy bien hecho y así ya tengo sujeto todo y ahora vamos a coser la entrepierna vamos a colocar una parte del trasero y y uno del 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 con los derechos de la tela encontrados esta tela pues no se nota mucho el derecho y el revés pero donde tenemos los hilos cortados es el derecho y vamos a prender aquí todo este toda esta parte que es la entrepierna y la vamos a coser con un centímetro que tenemos ya de costura esta es la costura que ya tiene incluida el trazo del pantalón un centímetro la vamos a hilvanar primero y después la llevamos a coser a la máquina recorto todos los hilitos que me quedan de la tela retiro el hilvan y vamos a planchar esta costura abierta lo mismo tenemos que hacer con las dos partes las dos piernas de este pantalón